Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como tontos lloras, pero vete ya es tarde, él me pasa a buscar. Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció, no me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz, hacía mucho, no sentí.